Vamos a ver la flora normal, primero vamos a ver los microorganismos que normalmente tenemos en las distintas partes del cuerpo, o sea la flora normal. Vamos a ver el posible flora normal, o sea microorganismos que mucha gente tiene en partes del cuerpo, pero no todas, entonces lo consideramos como posible flora normal. Y luego vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de la flora normal. Entonces empezamos en la sangre y en los órganos, no tenemos ninguna bacteria, entonces no tenemos flora normal. En las superficies cutáneas, entonces en toda la piel, incluyendo la uretra y el oído externo, vamos a tener como flora normal al estafilococo, estafilococo epidermidis. Como posible flora normal, o sea algunas personas van a tener estafilococo aureus como flora normal, pueden tener especies similares a colinebacterium diphteri, que se llaman diphteroides, pueden tener estreptococo, y ciertas levaduras, como es por ejemplo candida, y microorganismos anaeróbicos. Seguimos en la nariz, como flora normal tenemos al estafilococo aureus, y como posible flora normal, vamos a tener estafilococo epidermidis. Otras personas pueden tener estafilococo, y pueden tener diphteroides, que es una bacteria similar a la colinebacterium diphteri. Vamos a la orofaringe. En la orofaringe, como flora normal, vamos a tener bacteroides, y principalmente estafilococo viridians. Y de estafilococo viridians tenemos ciertas subespecies, como es estafilococo viridians, mutis y mitis. Seguimos con posible flora normal. Entonces, pacientes en la orofaringe, algunos pueden tener neisseria, o pueden tener hemofilus influenza. Ahora de hemofilus influenza, recordemos que tenemos tipo B y no tipo B. Es lo que se llama con cápsula o sin cápsula. Aquí es hemofilus influenza, no tipo B, o sea, la que no tiene cápsula. Y también podemos tener bacteroides. Bacteroides y difteroides. Seguimos en las gritas gengivales. Aquí vamos a tener principalmente microorganismos anaeróbicos. También podemos tener estreptococo. Y podemos tener esafilococo. Pero ya será más raro tener esafilococo. Principalmente vamos a tener microorganismos anaeróbicos, estreptococo. Y vamos a tener actinomises. Actinomises. Vamos con el estómago. En el estómago no tenemos ningún microorganismo. En la vagina, la flora normal de la vagina es el lactobacilo. Lactobacilo. Y algunas personas en la vagina pueden tener, aparte del lactobacilo, pueden tener estreptococo. Estreptococo. Y a veces fusobacteria. Fusobacteria. Vamos con el colon. Entonces, en un infante, el infante todavía no tiene colonización del colon. Salvo con bifidobacteria. Bifidobacteria. Y a veces, el infante, aparte de tener bifidobacteria, puede tener lactobacilo. O sea, literal, que en el colon tengan lactobacilo. Lactobacilo. Y un adulto ya en el colon tenemos igual bifidobacteria. También tenemos E. coli. Y vamos a tener microorganismos anaeróbicos como son los bacteroides. Bacteroides. Y como posible flanormal, aparte de tener estos microorganismos, vamos a tener eobacteria. Eobacteria. Vamos a tener fusobacteria. Fusobacteria. También podemos tener igual lactobacilo. Lactobacilo. Podemos tener estreptococo. Estreptococo. Podemos tener enterococo. Enterococo. Entonces, estos son los microorganismos que todos tenemos en estas partes del cuerpo. Eso es la flanormal. Microorganismos que normalmente están ahí. Y estos es la posible flanormal. Son microorganismos que muchas personas tienen en estas partes del cuerpo, pero no todas. Entonces, es posible flanormal. Ahora vamos a ver cuál es la ventaja de tener la flanormal. Entonces, ya voy a borrar la tabla. Entonces, la flanormal van a ser bacterias que normalmente tenemos en el organismo. Entonces, digamos, aquí tenemos... Vamos a poner que estas son bacterias que están, por ejemplo, en el colon. Entonces, tenemos colonización del colon con, por ejemplo, E. coli, como ya lo vimos. Y esto es normal. Esto es normal. Si tenemos que la E. coli está creciendo aquí, como la E. coli está ocupando espacio, esto impide que otros microorganismos crezcan aquí. Entonces, una de las ventajas que tenemos es que el que tengamos flanormal ocupa espacio. Ocupa espacio. Y si ocupa espacio, previene que otros microorganismos crezcan aquí. Entonces, en lugar de que tengamos infección con alguna bacteria, como por ejemplo la salmonella, el hecho de que tengamos E. coli aquí, que ocupa espacio del colon, impide que otro microorganismo crezca. Entonces, esa es una ventaja, el ocupar espacio. Otra ventaja es que ciertas bacterias producen vitaminas que utilizamos. Como por ejemplo, en el colon, tenemos bacterias como son los bacteroides, que producen la vitamina K, vitamina K, y vitamina B, pero principalmente la vitamina K. Por eso los infantes, los recién nacidos, como todavía el colon no está colonizado con la vitamina K, a todos los recién nacidos se les pone una inyección, una inyección de vitamina K. Porque vimos que los infantes tienen como flora normal bifidobacteria, pero la bacteria que produce la vitamina K son los bacteroides, y esto ya nada más lo tenemos los adultos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si no tenemos bifidobacteria, no vamos a tener vitamina K, y el paciente tiene riesgo de sangrado y todo eso. Entonces, a todos los recién nacidos se les da una inyección de vitamina K, para compensar el que no tengan todavía como flora normal a los bacteroides. Entonces, seguimos con otra ventaja. Entonces, otra ventaja va a ser, si tenemos la flora normal, entonces la flora normal impide que otros microorganismos crezcan, que es el que vemos aquí, ocupa el espacio. Pero no nada más ocupa el espacio, sino que también le van a quitar nutrientes a otros microorganismos. Por ejemplo, si por alguna razón nos infectamos con salmonella, digamos que aquí está salmonella. Entonces, salmonella nos acaba de infectar. Pero como la flora normal, aparte de que ocupa espacio, pues está recibiendo nutrientes, los nutrientes que agarra la flora normal son nutrientes que no agarra, por ejemplo, salmonella. Entonces, están compitiendo por los nutrientes. Y esto es bueno, para nosotros esto es bueno, porque así no nos infectamos con otros microorganismos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la flora normal que impiden el crecimiento de otros microorganismos? Ya sea porque ocupan espacio o porque compiten por los nutrientes. Y la otra, nos ayudan a producir ciertas vitaminas, como es la vitamina K o la vitamina B. Y como desventaja, tenemos a veces si la flora normal, si la flora normal se pasa de un sitio en donde es flora normal a un sitio que no es flora normal, obviamente vamos a tener infección. Por ejemplo, flora normal de la piel, vimos que es el esafilococoepidermidis. Pero si, por ejemplo, llegamos a tener esafilococoepidermidis, por ejemplo, en el colon, eso ya es una infección, infección con la propia flora normal. Porque la flora normal, en este caso, esafilococoepidermidis, pasó de estar en su sitio normal, que era la piel, a estar en un sitio anormal, que fue el colon. Entonces, desventaja de la flora normal es que si entran en un sitio, en un sitio en donde no son flora normal, en donde no son flora normal, vamos a tenerla con una infección, una infección endógena, que va a ser una infección con nuestra propia flora normal. Y la otra desventaja, la otra desventaja que vamos a tener al tener la flora normal, es que a veces tenemos, pues, competencia con los nutrientes. Entonces, si estamos nutriendo, por ejemplo, a los eritrocitos o a los enterocitos, no todos los nutrientes van a ir a nuestras células, sino que también se van a ir a la flora normal. Y si tenemos un paciente que está inmunocomprometido, entonces es más fácil que crezca más la flora normal. Entonces, tenemos cierta cantidad de bacterias en el organismo, que es la flora normal. Pero si el paciente está inmunocomprometido, es más fácil que las bacterias crezcan. Y ya si crecen, empiezan a ocupar más espacio, empiezan a tomar más nutrientes, y entonces ahora sí, aunque sea flora normal, aunque sea flora normal, y aunque no se haya movido de su sitio normal, o sea, aunque sigan estando, por ejemplo, estas bacterias en el colon, el hecho de que el paciente esté inmunocomprometido, hace que sea más fácil que prolifere la bacteria. Y entonces, ahora sí, el paciente puede tener infección con la flora normal. Y la flora normal no se salió de su sitio normal, sino que como el paciente está inmunocomprometido, vamos a tener más proliferación de la normal. Entonces, esas son las dos ventajas, y las ventajas de la flora normal. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.